Marina Cantero, se está haciendo el lanzamiento de esta campaña de vacunación antigripal aquí en la Escuela Belgrano. ¿Qué nos puede decir al respecto? Hola, buenos días. Así es, estamos dando inicio a lo que va a ser la campaña de vacunación escolar, que es una actividad que la venimos llevando adelante hace muchos años, en conjunto con el Ministerio de Educación, a quien agradecemos por la apertura de sus instituciones escolares. Nosotros, desde el Ministerio de Salud Pública, lo que hacemos es justamente acercar las vacunas del calendario para que los niños puedan completar sus esquemas y las puedan recibir en sus escuelas sin ir a los centros de vacunación tal vez, y le facilitamos también a los papás esta actividad. Siempre, por supuesto, pedimos la autorización del padre o el tutor para poder vacunar al niño y el carnet de vacunación para que el equipo de salud pueda ver justamente cuáles son las vacunas que le corresponden o le hacen falta en el caso de que tengamos que completar esquemas. Bueno, esto es una campaña muy importante, la concientización también a la familia y todo para que, bueno, autoricen esta vacunación, ¿no? Exactamente, a los papás principalmente. Siempre agradecemos al equipo docente que nos acompaña también en esta actividad. Y a su vez, también estamos presentando hoy la vacunación antigripal, que es la campaña de vacunación anual. En este caso, la partida para la provincia ya llegó la semana pasada. Estamos distribuyendo a los centros de vacunación. Va a estar disponible para toda la población de riesgo, que me gustaría poder mencionarla, que son los mayores de 65 años de vida, las personas de 2 a 64 años con factores de riesgo que deben presentar una orden médica, las mujeres embarazadas y los bebés de 6 a 24 meses. Por supuesto que, como todos los años, damos prioridad a la vacunación del personal de salud en primera instancia y luego ya avanzamos a toda la comunidad.